Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, sí, me oyes bien, ¿no? Estupendamente, no sé si el resto nos oye todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, hola Alberto, Luis, Pilar. Creo que estamos todos por aquí, estupendo. Bueno, esto, entonces hay que hablar bien, ¿no? Pilar, estoy segura de que lo vas a hacer fenomenalmente. Bueno, yo te voy a presentar, aunque ya sé que todos te conocen, la verdad es que no sé ni cómo presentarte. Te voy a presentar como uno de mis compañeros de Internet en el aula, de los que estoy muy orgullosa trabajando no solo contigo, con todos vosotros, con Alberto, que está por ahí, con José Luis, con Juan José. Pero bueno, aparte de ser compañero de Internet en el aula, Antonio también es profe en el CEI Miguel de Cervantes de Leganés, en Madrid. Y nos viene a contar hoy lo que hace con las TIC, que haces muchas cosas con las TIC en primaria. Muchísimas. Bueno... Entonces, como veo que ya tenemos... Vino, dime, Antonio, vino. No, nada, bueno, tampoco hago tantas, solo que, bueno, que vamos haciendo poquito a poco desde hace unos años alguna, vamos añadiendo algún elemento, alguna herramienta nueva, y vamos yendo al pasito que podemos, tampoco podemos ir muy acelerados, ¿eh? No, vas, vas deprisa, vas deprisa. De todas formas, decir nada, que también es un placer tenerte a ti como compañera y a otros compañeros de administración, como José Luis, José Aro, Alberto, bueno, y mucha más gente que nos apoya en todo esto de las redes sociales de Internet en el aula. Que la verdad es que cada vez estamos más contentos y viendo cómo la gente cada vez participa más y creemos que, bueno, que cada vez ven que tiene más posibilidades también de que sirva como entorno de aprendizaje, como unidad para todos y para colaboración y para todo. En ese sentido, también un placer contar con todos los compañeros y miembros que están aquí en estos momentos. Bueno, pues estupendo, Antonio. Te voy a... ya veo que hay mucha gente en el aula ya, entonces te voy a dejar ya con tu público, ¿eh? Voy a cerrarme el micro para no interferir. Y si en algún momento necesitas que vuelva otra vez a tener el micro, pues lo vuelvo a etcétera, ¿vale? Si ves que en algún momento es necesario, pues, hacer alguna cosita o algo, pues nada, me avisa sin problemas. O si ves que va pasando el rato y a lo mejor ya he hablado demasiado y conviene que empiecen a haber un poquito de intervención de más gente para preguntar algo, pues estupendo, ¿eh? Yo intentaré leer aquí como hace todo el mundo, lo que ponen en el chat, pero bueno, me imagino que me pasará como a todos, que llegue un momento en que estar en dos sitios desdoblados es complicadillo. Así que disculpa también a los que no pueda atender adecuadamente, pero bueno, intentaré también lo que vamos preguntando. Bueno, me parece que ya tengo yo la voz solamente. Bueno, pues nada, lo que hemos dicho antes, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a muchos compañeros que veo que hay y porque nombrar a todos sería, pues ya veo un poquillo, un poquito largo. Yo antes de empezar quisiera resaltar un par de cositas y es que lo que estamos haciendo en el centro no lo estamos haciendo con grandes medios, lo estamos haciendo, pues lo que es con la dotación oficial que hay en el centro, de una aula TIC y recientemente hemos recibido lo que es una pizarra digital con el portátil, que bueno, que también nos ha ayudado un poquito, más el portátil que la pizarra digital. La pizarra digital no constituye ningún núcleo especial con respecto a lo que estamos haciendo y no es que quisiéramos prescindir de ella, pero que si en algún momento dado, como ha pasado ahora, se nos avería, pues tampoco supone un problema importante. Bueno, como veis, el tema trata del aula virtual y actividades TIC en primaria. Me centraré sobre todo un poquito más en el aula virtual y si de luego da tiempo comentaré otro tipo de actividades TIC que hemos realizado también con ayuda del aula virtual y otro tipo también un poquito más complementarias. En el centro, como veis, es el Cey Miguel Cervantes de Leganés y la experiencia se ha hecho en tercer ciclo de primaria. Ahora mismo estoy con alumnos de quinto curso que han empezado a utilizar las TIC de forma colaborativa o bajo el entorno 2.0 desde hace poco, es decir, desde octubre, noviembre, según qué tipo de herramientas, las llevamos utilizando un poquito más o un poquito menos. Y el aula virtual, pues es una de las principales. Como los alumnos tienen autorización para poder utilizarla, pues es la herramienta que principalmente tenemos. Como veis en la presentación, pues se puede acceder a la aula virtual en cualquier momento. Ya sabéis que también esta presentación está en la convocatoria del evento, entonces el que quiera acudir a ella, si pone por imágenes Jesús el enlace, por si alguien no la ha visto, pues la puede ver ahí en la convocatoria. Y bueno, si no, a ver si la puedo poner yo en un momento. A ver, en un momentito. Yo creo que ya la tengo. Ah, bueno, ya veo que la han puesto. Pues nada, muchas gracias, imágenes Jesús. Entonces prácticamente en estos enlaces que tenéis al principio, en la primera diapositiva de la presentación, pulsando en ello podéis hacer un poquito una idea de lo que hemos estado haciendo. Dentro de la categoría de la aula virtual, tenemos una serie de cursos para lo que son propiamente los alumnos de forma privada y otros para invitados y luego cursos anteriores. Dentro de invitados podéis ver desde lo que hemos llamado museos virtuales en los que hacemos público una serie de trabajos hasta también copias de algunas actividades que hemos ido realizando. Que si las veis veréis que lleva una progresión, al principio un poquito más simple, y luego se han ido complicando un poquito más y poco a poco vamos mejorando el proceso que vamos haciendo utilizando lo que son las herramientas de la aula virtual en los cursos también privados. Y cuando veis esto que veis aquí de MensaBlogs es porque los alumnos también tienen posibilidades de publicar en blogs que le han creado a las familias, no todos, aproximadamente a las cuatro o quintas partes, y ahí algunos se han ido animando a poner un poquito de mensajitos y lo que están viendo que les interesa. Poco a poco van avanzando y la verdad es que estamos teniendo algunas sorpresas bastante interesantes. En la presentación también tenéis los enlaces a los vídeos, los más principales, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la experiencia también fue publicada en Buenas Prácticas 2.0. Y recientemente estuvimos en Aula 2012, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa. Y bueno, la verdad es que para los alumnos ir ahí fue una experiencia estupenda, porque llegamos, nos sentamos ante unos mini portátiles que no tenemos, y ya desde ahí ya disfrutaron enormemente. También lo que es el artículo lo podéis ver en otro de los enlaces que tenéis aquí en la presentación. Y nada, también hay unos vídeos y una serie de indicaciones de cómo vivimos la experiencia. A ver si he hecho esto un poquito para verlo. Bueno, aquí abajo podéis ver que mi web personal es Wedulant, y luego el blog personal en el que vamos haciendo una especie de publicación mixta de varias cosas es Wedulant Blog. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, hemos realizado actividades TIC muy diversas, pero tampoco tantas como otras experiencias de otra serie de personas. Está todo aquí un poquito acumulado para que veamos que sí, que hemos ido trabajando durante estos años con una serie de herramientas que nos han llamado la atención, pero de todas ellas hay algunas que poco a poco vamos a ir viendo que han destacado más. Por ejemplo, destaquemos sobre todo el aula virtual del centro, que es el entorno natural en el que nos movemos porque todos los alumnos tienen en cuenta, y Wedulant Blog, de donde ponemos una serie de enlaces a los alumnos, y también una serie de indicaciones de lo que vamos haciendo durante el curso, y cualquier otra cosita que veamos que tenga que ver un poquito con nuestro trabajo. Quiero resaltar que lo que utilizamos sobre todo nosotros es software libre. Ya veis que el aula virtual del centro es software libre, y luego también el sistema operativo que utilizamos es Max, que es el Linux de la Comunidad de Madrid, y que además viene adaptado con una personalización para infantil y primaria. Podéis consultar la web de Max, y vais a ver que tiene una serie de características, con una serie de accesos que facilitan a los alumnos ejecutar las diversas aplicaciones, y no sé si aquí hacer una especie de comparación, porque en el centro tenemos en los ordenadores arranques dual, está el Windows XP de hace 10 años, porque son ordenadores de hace 10 años, que en su día vinieron con 128 MB de RAM, y claro, eso nos suponía estar muy limitados. Por suerte, lo que es Max, pues puede funcionar con pocos requerimientos de equipo, de tal forma que si con solo subir la memoria de estos equipos a 1 GB de RAM, lo que es la última versión de Max, la 6.5, funciona estupendamente. Podemos decir que estamos funcionando con software de última generación, pero en un equipo que es bastante antiguo. No sé si puedo hacer una comparación, es como si cogemos un 600, le ponemos, pues, ruedas un poquito de competición, tampoco demasiadas complicadas, ese giga más de RAM, y luego metemos ahí a Fernando Alonso. Y con ese equipo te coge y es capaz de ganarte a cualquier otro equipo, con cualquier otro coche, o cualquier otro Fórmula 1 de competición. El software libre para nosotros lo ha venido estupendamente, porque con pocos requerimientos podemos sacar muchísimo rendimiento a todo lo que hacemos. Algo que hemos mantenido durante todos estos años a la hora de trabajar con el aula virtual, es que solemos mantener una serie de cursos privados, en los que alumnos presentan sus actividades, se entregan las tareas, y claro, como tenemos que ir a un aula TIC en la que solamente hay 12 ordenadores, tenemos que hacer una especie de doble interno, de tal forma que muchas veces los alumnos tienen que estar trabajando con los ordenadores, lo que es una mitad, y la otra mitad se tiene que quedar en las mesas que hay preparadas, en lo que es en el centro de la sala, trabajando con otras actividades. También hemos hecho actividades por parejo, por grupo, según hemos ido viendo que ha sido necesario. Y luego, aparte, tenemos cursos que hemos llamado museos escolares, de tipo público, en los que vamos colgando trabajos que van realizando los alumnos, e incluso, bueno, últimamente como están publicando en blogs, lo que hemos empezado a poner más son enlaces a los blogs de los alumnos. Como veis, también sigue abundando el software libre, porque utilizamos, por ejemplo, Scratch, o el OpenOffice, que ya es LibreOffice, en la nueva versión de Mac, y Audacity OpenShot, pues bueno, para el tema de la radio escolar y grabar algunos vídeos que solemos hacer. También veis que, por ejemplo, este año nos gusta utilizar el Kizoa, que es una herramienta en línea de presentación, es muy simple, que le ha gustado bastante, y con Google Docs también estamos haciendo unas experiencias. El año pasado hicimos algunas más, este año estamos empezando ahora, en estos momentos. Bueno, aquí podemos ver una especie de muestra de la progresión de los museos escolares que hemos ido haciendo. El primer museo fue el de Como Ciudadanos, en el que lo que hicimos básicamente fue publicar dibujos escaneados que habían realizado los alumnos, algún trabajo en texto, tampoco muchos, y luego también algunos proyectos en Scratch. Lo que es el curso siguiente ya lo planteamos con el nombre de Alumnos Creando, en el que ya empezamos a hacer un poquito mixto esto, y bueno, de todas formas seguían publicando sobre todo lo que era un trabajo de los alumnos con Scratch, y ya algunas presentaciones en línea, y algunas herramientas más. Y por último, ya este año estamos más centrados en lo que son enlazar a las publicaciones que hacen los alumnos en los blogs, aunque también subimos vídeos o subimos alguna cosita más. De tal forma que hemos llamado ya este curso público, bloqueamos y más. Aquí me gusta hacer una comparación de una especie de analogía, porque le llamo a un museo escolar porque la intención es mostrar una serie de trabajos que hacen los alumnos, pero claro, aquí el profesor hace como de organizador, lo pone aquello un poquito más o menos bonito, dentro de lo posible, porque tampoco permite demasiada decoración lo que es el hora virtual de Educamadrid, pero bueno, se pueden hacer algunas cositas. Pero lo verdadero importante son los trabajos de los alumnos, porque son ellos los protagonistas, los que crean de verdad las cosas. Solamente mostramos algunos, porque evidentemente no podemos mostrar todos, de tal forma que en este museo tiene también sus fondos en reserva, y ahí también hay muchos trabajos que lo estamos trabajando en el hora virtual, los presentadores virtuales, pero no podemos subirlos todos. Bien, ya hemos visto que ahora ya lo que estamos intentando es subir más trabajos con Google Docs, con presentaciones diversas, archivos de audio y vídeo, y sobre todo artículos en los blogs, que claro, que son enlaces a los artículos que van publicando los alumnos. ¿Que desde cuándo esos niños utilizan las TIC en el aula? Pues lo que es el curso actual, están utilizándolo desde prácticamente entre que septiembre piden las autorizaciones para el aula virtual, y luego ya te dan las autorizaciones desde octubre más o menos, desde principios de octubre. Pero lo que es con el tema de los blogs, por ejemplo, empezaron que el primer en octubre había un par de alumnos con blogs, después ya se fue contagiando un poco, al mes siguiente había cinco, después ya hubo 17 y ahora mismo hay unos 20 alumnos que tienen blogs y publicando unos 17 más o menos. ¿En qué momentos les enseñan a utilizar estas aplicaciones? Pues empezamos con el aula virtual sobre todo y con Scratch. Si me permitís una comparación, el Scratch es una especie de perejil, para mí, es decir, lo que es el fundamento de esa palabra que está tan de moda, sería el aula virtual, pero luego el perejil, lo que nos pone un poquito en contacto con lo que es la multimedia y animarles a tratar con lo que son las operaciones básicas en la utilización de los ordenadores es con el Scratch, porque es una herramienta muy atractiva en la que pueden utilizar muchos muñequitos que incluso llevan ya programas incorporados y los aprovechan esos mismos programas y pueden realizar animaciones bastante interesantes, aunque a ellos sobre todo lo que les gusta hacer es diálogos entre los que son los personajes. ¿Las horas semanales que dedicamos a estos trabajos? Pues vamos a ver, lo que es, dedicamos sobre todo educación para la ciudadanía para trabajar íntegramente con el aula virtual. De vez en cuando también realizamos alguna sesión al principio para enseñar cómo funciona Scratch, que con un par de sesiones o tres ya se hacen una idea, tampoco pretendemos conseguir mucho y luego ya con la siguiente herramienta hemos ido empezando a trabajar con los blogs, los que iban buenamente iban pudiendo ya en octubre alguno, en noviembre, pero ya quizás ahora a principio en enero es cuando se han empezado a ver un mayor volumen de publicaciones en los blogs y quizás hemos empezado a utilizarlo por ejemplo hace bien poquito. También vamos a empezar, aunque hemos hecho algo en lo que es Google Talks, también vamos a empezar ahora a hacer un periódico escolar en el que ellos de forma colaborativa vayan aportando cosas. Tampoco disponemos de una enorme cantidad de sesiones para poder dedicar a las TIC. Si es verdad que a lo mejor unas semanas pueden ser un par de ellas y que otras veces pueden subir a tres o cuatro según nuestras necesidades. Claro, no solamente vamos a la obra virtual, también hacemos por ejemplo algunas veces grabaciones en lo que es el propio aula en el centro de cuentacuentos que hacen ellos o lo que llamamos radio imaginando. ¿Tienen un docente especial en informático o trabajan con el docente del aula? Pues vamos a ver, yo soy el tutor y soy yo el que los lleva a la aula informática y el que trabaja con ellos. Entonces nos lo organizamos como podemos. Son 25 alumnos, un número más o menos la verdad es que importante y bueno, estamos intentando hacer grupos y unas veces, bueno, funcionan bastante bien pero como el grupo es numeroso a veces, pues bueno, pues claro, con los ánimos ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que alguna vez nos animamos un poquito demasiado. Pero vamos, ellos suelen hacerlo al final estupendamente bien, al final todo les sale genial y la verdad es que estoy muy contento con ellos en este sentido. Están asimilando todo estupendamente bien con las limitaciones que tenemos y ellos están muy contentos, sobre todo desde que hace bien poco fuimos a Aula 2012 y estuvieron allí utilizando los mini portátiles, fueron ellos los que estuvieron en la pizarra mostrando lo que habían hecho y hablando por los micrófonos y todo porque yo creía que ellos tuvieran el protagonismo allí lo más posible y salimos súper contentos, vamos, la verdad es que salimos encantados de estar en Aula 2012. ¿Integráis estas actividades en conjunto de asignaturas? Vamos a ver, vamos intentando hacer poco a poco algo, algunas actividades en casi todas las asignaturas pero vamos, lo que es las horas fundamentales la estamos utilizando, lo que es el trabajo fundamental en las dos sesiones de educación para la ciudadanía, pero vamos, también utilizamos lo que es en Aula la pizarra digital para trabajar con actividades interactivas y también vamos a la Olatisca alguna vez a realizar actividades con lo que son los típicos juegos en línea pero eso ya se hace en todas las asignaturas. El número de sesiones que podemos disponer tampoco es muy grande, entonces con lo que es con el Aula virtual sobre todo es en educación para la ciudadanía y el resto de las herramientas ya se la aplicamos más a las otras materias. Bueno, voy a seguir un poquito aquí con la siguiente diapositiva. Cuando empezamos hace, bueno, en realidad empezamos hace cuatro años con el tema del Aula virtual pero al principio era una serie de actividades sueltas que íbamos haciendo en los cursos privados minicursos por áreas, pero todo esto ha ido poco a poco evolucionando porque ya en el año 2009-2010 hacíamos una especie de mini unidades y luego ya fuimos pasando a lo que hemos llamado Virtual Trip que es la excursión virtual de aprendizaje, que es una estructura que le hemos dado a las propuestas didácticas que hacemos, no en todo lo que hacemos lo hemos hecho con este tipo de estructura pero ya la intención era sacar una secuencia didáctica un poquito más ordenada y con una intención bastante, podemos decir, más seria. Lo que es la Virtual Trip, lo que intenta simular es una especie de excursión por sitio imaginario, porque en realidad no existen y luego dentro de esos sitios imaginarios hay una serie de actividades que tienen que ir realizando. Por ejemplo, tenemos el Parque de la Amistad, que es el lugar de encuentro luego la mansión del conocimiento, que en principio lo pensamos como lugar de aprendizaje algo que antes llevábamos descubreteca del aprender más con una serie de actividades más complementarias y la fábrica de conclusiones para la reflexión y la evaluación. Esto es como estaba hace un par de años como hemos vuelto a dar educación para la ciudadanía este año hemos mejorado también lo que es esto que hemos llamado Virtual Trip que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto ya sería la estructura que tiene la excursión virtual de aprendizaje ya lo que es este año. Lo podéis ver en uno de los vídeos que hay también en uno de los enlaces y las partes que podéis ver son Parque de la Amistad Mansión del Conocimiento, esto se mantiene la Curiosteca en vez de descubreteca el taller creativo para realizar un poquito de actividades más creativas la fábrica de conclusiones para reflexiones finales y evaluación y el bus de sorpresa porque, claro, hemos de pensar que aunque una unidad o una propuesta termine, en realidad aprender no termina nunca y seguimos viajando y seguimos aprendiendo y en el bus de sorpresa metemos todas esas actividades que no teníamos programadas y luego van surgiendo. Como podéis ver, existe un poquito de diferencia entre la extensión de lo que era la primera Virtual Trip de hace un par de años a lo que es la actual, que ya es mucho más completa. Esto se puede complicar más o menos en función de lo que pretendamos. A ver si hay alguna cosita más. Vale, veo que más bien son cosas que se están comentando entre los que están asistiendo. ¿Al aula virtual acceden en el aula o fuera del aula? Pues desde los dos sitios. Vamos, mi intención sobre todo es que accedan lo que es cuando vamos al aula de informática, pero hay alumnos que también desde fuera del aula, es decir, desde sus casas también acceden. De hecho, muchos de los artículos que hacen los niños en los blogs también lo están haciendo desde casa. Es decir, hay cosas que en función del número de sesiones que tenemos podemos hacer en el centro, pero hay otro tipo de actividades que si tenemos la oportunidad de intentar hacerlas fuera del centro y los alumnos responden, pues también es interesante porque los blogs la verdad es que han enriquecido mucho la experiencia que estamos realizando. Voy a seguir comentando un poquito lo que es las partes de la excursión virtual de aprendizaje. Y bueno, en esta, en concreto, lo que pretendíamos era mostrar, averiguar un poquito los rincones de Leganés, también información sobre el ayuntamiento y se ha enriquecido con el hecho de que hemos ido al ayuntamiento a realizar un pleno y la verdad es que ha sido una propuesta bastante completa. En el Parque de la Amistad podéis ver que tenemos un tablón de anuncio con una mini guía para el alumno y una guía didáctica. La mini guía para el alumno es para que él lea lo que pretendemos. No vamos a poner a leer lo que es una guía didáctica seria que es lo que viene un poquito después. En el Club de Amigos, dentro de ese parque, tenemos un chat de la Amistad en la que pueden hablar y veis aquí que pone chat de la Amistad control de participación. Esto es porque en el aula virtual todo se puede prácticamente evaluar. Tienen lo que es en el libro de calificaciones, en el backend, como muchas veces se le llama, lo que es la posibilidad de controlar las calificaciones de todo lo que se va haciendo aquí, de los foros, de las bases de datos y de las tareas que se vayan poniendo en el aula virtual. Pero en el concreto, lo que son los chats no se pueden evaluar directamente. Lo que se hace es que aprovecha los informes de actividad en el aula virtual para ver qué alumnos han estado en el chat y ver si han participado o no han participado para poder evaluarle esa actividad. Incluso entras en el chat que guarda el historial de participación y puedes ver lo que cada alumno ha ido poniendo. También hay un foro de la Amistad que nos sirve un poquito para empezar la propuesta y ver qué ideas previas tienen ellos. Y claro, si estamos en un parque de la Amistad podemos poner una zona recreativa en la que ellos también puedan entretenerse un poquito. Un desván de juegos que simplemente es un foro en el que les hemos pedido que se inventen juegos y lo vayan poniendo un poquito. Unos se lo inventaban a lo mejor basándose en un parchís y otros con otro tipo de ajedrez o de lecciones o lo que fuera necesario. Pero claro, esto lo hacían como una especie de juegos en diseño teórico porque en realidad no hemos jugado a ellos. Lo que tenemos también aquí es un juego de Scratch que realizó un alumno hace un par de años y lo que consiste en que tenía que cazar un personaje una serie de globos y según los iba capturando iban saliendo mensajes relacionados con el ayuntamiento. Tenía que tener cuidado porque si le cazaban las otras personas que iban saliendo pues le iban quitando vidas. Aquí trabajamos con Moodle. ¿Qué plataforma utilizan? Esto es Moodle también. La verdad es que Moodle es una plataforma muy completa y si te vas acostumbrado a todas las opciones que tienen permite realizar muchísimos tipos de actividades y bastante flexible en este sentido. Esto del Parque de la Mista es un blog o un sitio especial. Vamos a ver. Todo lo que veis aquí son actividades dentro del aula virtual. Entonces en este caso concreto en Educación para la Ciudadanía tenemos como varias propuestas didácticas y dentro de cada propuesta didáctica hay una serie de secciones como las que veis aquí. Esto sería una unidad didáctica que hemos trabajado una propuesta didáctica. La primera parte sería el Parque de la Amistad luego vienen otras partes de las que voy a ir hablando. Mi Mochila es un sitio en el que hemos puesto una agenda en el que el alumno apunta sus cosas en lo que va realizando porque aunque en el libro de calificaciones que hay en Moodle puede ver por qué tipo de tareas le ha calificado al profesor también puede ser que alguna de ellas se la haya podido calificar y él quiera apuntarlo aquí para recordar por dónde va realizando las tareas. Y la carpeta es que subí y guardo mis trabajos provisionales y otras cosas para que tenga ahí un lugar dentro de su mochila para guardar todo lo que quiera como si fuera una simulación de que lleva su mochila que va mientras que realizamos la excursión virtual de aprendizaje y ahí tiene una reserva de lo que él quiera. Hay actividades en la virtual que están relacionadas con la webquest. Si te das cuenta la propuesta esta de excursión virtual de aprendizaje es muchísimo más completa que una webquest. Sin embargo tú si quieres puedes organizar esto para realizar una webquest clásica pero bueno pero eso da igual lo que en realidad enriquece esto es tener los chats los foros y otro tipo de tareas como bases de datos que te permiten ir añadiendo información por parte de los alumnos porque los alumnos lo que hacen aquí es o intervenir en los foros o subir tareas o compartir en los foros o en cualquier otro sitio como por ejemplo la base de datos información imágenes y lo que quieren. La segunda parte sería la mansión del conocimiento en esta unidad como era sobre el Leganés preparamos un cuestionario sobre los ayuntamientos tenemos libros de texto de educación para la ciudadanía entonces si lo tenemos pues lo mejor es aprovecharlo y es otra fuente de información preparamos un cuestionario para que consultaran las preguntas en el libro. Otra actividad que hemos realizado aquí en la sala de mapas y rutas les hemos mostrado algunos servicios después del ayuntamiento y el objetivo era que mostraran cómo se puede ir desde el colegio a diversos servicios existentes en Leganés o a otros rincones que les parecieran interesantes al final la verdad es que aquí le ha gustado más pues referenciar dónde están los centros deportivos o los centros culturales utilizando Google Maps lo que hacían era en el foro ponerte en enlace de cómo sería el camino a pie de cómo sería en autobús en transporte público y cómo sería ir en coche y luego comentaban qué tipo de recorrido es el que más le gustaba o creían que era más interesante. Bien la otra actividad desde el plan del conocimiento es simplemente una base de datos en la que ya iban metiendo información y imágenes y lo que querían porque luego en otro de las secciones tienen que hacer una serie de trabajos. La Curiosteca bueno pues simplemente actividades complementarias en este caso pues elegimos lo que son los buenos modales en la visita a vecinos y conocidos. Podemos poner más actividades complementarias relacionadas mucho más con esta unidad del ayuntamiento o con otro tipo de temas. El tema está en que tengamos ahí una especie de colchón para si queremos ampliar más podemos poner mucho más o si queremos tratar algún tema paralelo también tengamos esa oportunidad. Bueno pasamos a la siguiente sección que es el taller creativo claro como nuestra intención era realizar una simulación de pleno en el ayuntamiento de Leganés lo que hemos preparado es una forma de poder elegir al alcalde que nos iba a representar porque tenemos que llevar a un alcalde al interventor al secretario y luego equipo de oposición y equipo de gobierno. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno en clase realizamos una serie de grupos ahí ya prepararon una serie de programas electorales y también estuvimos propagando esos programas electorales por el patio del colegio con pancartes y con todo. Y lo que es en el aula virtual nos ayudó un poquito a decidir los candidatos y el nombre de cada grupo aunque ya no sabían de los grupos que habían hecho en clase aquí bueno pues estuvieron comentando un poquito más qué les parecía y qué otros nombres le podían dar al grupo. Realizamos un total de cuatro grupos políticos y cada uno tenía su propio candidato. Implementamos una wiki en la que los alumnos iban anotando sus programas electorales y también lo vamos a anotar en Google Docs lo tenían que anotar en los dos sitios. Tenía un foro para indicar ideas para mejorar esos programas electorales y luego también hemos hecho una raya de clase en la que se entrevistaba al candidato cada grupo entrevistaba a su propio candidato y éste exponía sus propuestas y al final hemos hecho una votación con una encuesta hemos puesto los cuatro grupos y con una votación en virtual han entrado en el aula virtual han votado a quien ha querido y al final salían los resultados que no son estos que veis aquí abajo porque esto es un... sí, 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 sí son estos perdón no lo veía bien y veis que bueno que hubo una persona que consiguió bastantes votos yo no sé si algunos políticos han llegado a conseguir tanta mayoría absoluta como esta chica porque la verdad es que presentó muy bien el programa lo difundió estupendamente y se llevó una gran alegría bien luego como también queremos hacer que este taller creativo nos permita trabajar con otras herramientas tenemos una scratch teca en la que subían trabajos con scratch y le hemos pedido en este caso que tuvieran sonido y movimiento a los personajes en este caso pues sobre el ayuntamiento también podían ponerlo en el blog si querían en el taller personal es realizar un trabajo ya más personal sobre el ayuntamiento de Leganés que lo podían poner en procesos de textos o en los blogs y otra sería trabajo alternativo que podían presentar también a ver esto es excelente sobre todo la participación colaborativa en Docs hemos intentado implementar un poquito de todo es decir hemos trabajado lo que son las dimensiones más básicas relacionadas con el conocimiento básico del ordenador el aula virtual nos facilita mucho eso también y luego ya hemos pasado a actividades más de búsqueda de información de tratamiento de la misma luego creación también de contenidos como veis comunicación lo que es colaboración hemos intentado integrar un poco todo el aula virtual en este sentido para eso ayuda muchísimo y además los padres no te van a poner normalmente pegas en el sentido de que autoricen el que tengan cuenta y la verdad es que nos ha facilitado muchísimo todo como veis aquí abajo lo único que tienen que hacer para subir cosas para subir contenidos para subir lo que son fotos o cualquier otro tipo de contenido que sea con archivos es simplemente pulsar al final muchas veces de los foros en examinar y subir el archivo que sea en otro tipo de actividades y recursos se hace de una forma similar pero más o menos se basa en el mismo principio ¿quién media los foros? ¿el tutor o el docente de aula? pues la verdad es que no media nadie saben que el profesor les puede leer sabe que les puede leer los chats sabe que les puede leer los foros sabe que les puede ver todos saben que se tienen que respetar ciertas normas porque se las ponemos pero luego ellos van interviniendo y salvo en alguna intervención extraña suelen hacerlo bastante bien es verdad que que sí con cierta espontaneidad a veces la falta de ortografía pues bueno pues las descuidan pero pero bueno estamos en un entorno un poquito informal en este sentido y como es en privado no hay ningún problema y si lo hubiera pues se les dice un poquito como tienen que mejorarlo y poco más se les dan unos consejos y lo están siguiendo bastante bien al principio se animan mucho lo pillan con mucho interés pueden llegar a contar algunas cositas un poquito inconvenientes pero luego les van moderando un poquito que es lo que pueden ir diciendo que es conveniente que no es conveniente incluso respetando lo que es todo lo que la autoría de las fotos que van subiendo y han aprendido a respetarlo bastante bien ¿le resultó difícil entender el proceso de trabajo con los wikis de Moodle? no porque en realidad ha sido un wiki muy sencillo se dividió en grupos de tal forma que que cada grupo accedía a su propia página y como solamente había una página escribían ahí el tema está en que claro no todos tenían en ese momento mucha habilidad y eran los responsables de los grupos los que normalmente escribían el programa electoral en el wiki y luego han escrito también en el Google Docs y no lo han puesto todos tenemos pendiente un poquito de trabajar un poquito más ese tema por eso queremos hacer ahora lo que llamamos periódico escolar y la intención es que aprovechando lo virtual para preparar los artículos luego los publiquen en Google Docs es decir vamos trabajando es un curso de quinto estamos empezando y hay cosas que todavía tenemos que afianzar un poquito más pero no no le resultó difícil escribir en el wiki porque era simplemente que cada grupo tenía una página puede valorar el trabajo de la virtual con el nivel de aprendizajes luego al final hay una sección en la que vamos a ver que lo dedicamos a la evaluación y vamos a ver un poquito que es lo que hemos realizado vamos a pasar ya lo que es a la a ver sí perdón ha pasado se ha saltado fábrica de conclusiones que me parece que ya está un poquito relacionado con lo que planteábamos de la evaluación y valorando los aprendizajes en la fábrica de conclusiones hemos realizado una serie de actividades en grupo de Juan de Opiniones un foro en el que hemos opinado sobre nuestra visita al ayuntamiento ahí han ido diciendo sobre todo lo que más les ha sorprendido de un ayuntamiento que no habían visitado por dentro aunque hemos estado solo en la sala de pleno también pasamos por otras sales y les gustó ver por ejemplo allí un mural que había de una inscripción creo recordar que era en japonés con el pincel un pincel enorme que había encima de la mesa y les llamó muchísimo la atención y otras cosas que también un poquito vieron y en el pleno de conclusiones lo que hacen es destacar lo más importante que han aprendido en este tema en esta propuesta es verdad que algunos se extendían más y se veía que quería intervenir con más seriedad y otros bueno pues había que volver a aconsejarlo oye mira pon un poquito más a ver qué es lo que consideras que ha sido para ti más importante porque claro estamos diciendo que estamos ahora mismo empezando esto lo estuvimos haciendo durante el mes de un poquito finales de noviembre y luego ya más en diciembre para la evaluación lo que es un poquito más personal tiene el sillón de la reflexión que es una consulta en la que se le ponen una serie de ítems y ellos tienen que contestar si creen que ha sido su trabajo muy adecuado ya sea en lo que se refiere en el trabajo en grupo o al realizar las tareas si la han realizado con cuidado o si han respetado incluso la norma de ortografía cualquier cómo ha sido su relación con los compañeros y cómo se han organizado las tareas tienen un total de 10 puntos y lo mejor para verlo es visitar la copia que hay dentro de la categoría de invitados dentro de la aula virtual como se trata de una consulta no se puede evaluar directamente y lo que se hace es poner una tarea para indicar si ha participado el alumno o no porque había algunos que se les olvidaba participar y había que recordárselo un poquito después a lo mejor cuando ya incluso empezábamos la siguiente propuesta el sillón de la reflexión al ser una encuesta luego lo que hace es que te permite ver de una forma gráfica cuáles han sido los resultados y las opiniones de los alumnos en este sentido te ayuda mucho a evaluar cómo los alumnos han visto la propuesta y cómo creen que han trabajado y luego está un poquito la subsección del profesor con un registro del profesor que más o menos tiene los mismos apartados que en el sillón de la reflexión pero aquí él ya da su opinión y como veis hay una parte pública y luego también está repetido de forma privada o oculto porque Moodle permite hacer eso ocultar las actividades cuando nos parezca oportuno de esta forma los alumnos tenían a la vista lo que el profesor iba a considerar más importante como evaluación y por otro lado luego lo que era lo que de verdad notaba el profesor es que daba oculto bueno como veis esta parte sería la que ayudaría a valorar el nivel de aprendizaje hemos dicho que en principio esta sería la parte principal de la excursión virtual de aprendizaje pero nos surgió una actividad que no esperábamos y creamos esta nueva el bus de sorpresa actividades no programadas seguimos viajando y aprendiendo y en realidad puede llegar aquí que ocurra que dentro de dos meses tengamos alguna actividad relacionada con el ayuntamiento de Leganés y la incluiríamos aquí nos visitó un policía en el que nos habló de cómo mejorar nuestro entorno y luego ellos tuvieron que hacer realizar un trabajo y en el rincón de los sueños pues bueno fue simplemente un foro en el que dieron su opinión sobre lo que nos había hablado el policía y la conclusión a la que habían llegado pongo aquí esta reseña que esto lo he llamado virtual tip junto escrito junto pero no sé si es un término adecuado porque luego buscando en internet como separado aparecía varias veces y estaba como muy relacionado con lo que llamamos viajes virtuales yo no sé si apelar en este sentido a la policía del término porque mi intención al principio era realizar una excursión en fases virtuales porque es en el aula virtual a sitios imaginarios sitios que no existen el parque de la amistad la mansión del conocimiento y con diversas actividades y tareas virtuales pero no tanto realizar lo que es el típico viaje virtual sin embargo en esta propuesta en concreto también hay muchas actividades que podemos relacionar con un viaje virtual porque claro visitamos virtualmente muchos rincones que luego hemos visto cuando hemos ido a ayuntamiento o sitios que incluso los alumnos visitan cuando van con sus padres a algunas instalaciones que hay en Liganés bien a raíz de que también hay momentos en los que no hay tiempo suficiente hemos hecho una versión reducida que le hemos llamado mini virtual trip y que viene muy bien por eso cuando el tiempo apremia abundan sobre todo los foros y lo que hace es reducirse el número de actividades que hace ¿cómo te comunicas con el alumnado? pues nos comunicamos de dos formas lo que es directamente en el aula porque estamos allí en un momento dado le podemos dar algún consejo y luego también indirectamente a través del aula virtual porque también hay actividades que algunos prefieren hacer en casa y entonces para poder evaluarla incluso tienes que ver cuáles han sido las contestaciones de cada uno de ellos en los foros y ahí ya lo evalúas entonces en este sentido la comunicación es tanto directa con ellos como también de forma virtual bien sé que muchas veces hay personas que plantean que qué mejor herramienta cuál es la mejor herramienta que podemos utilizar para integrar las TIC y en este sentido no voy a dar ninguna opinión indicando que una mejor que otra simplemente sé que el aula virtual bueno pues por algunas personas no está muy bien considerada hay que tener en cuenta que el aula virtual está hecho con Moodle que es una herramienta constructiva y si es verdad que mucha gente no la utiliza de forma constructiva sino que lo que hace es colgar una serie de PDFs y eso quizás le da cierta mala fama a algunas aulas virtuales pero las posibilidades de una aula virtual son enormes ya estáis viendo que le podemos dar participación a ellos y yo la verdad no sé si hay alguna herramienta en la que te puedan encontrar tantas herramientas en la web 2.0 para la comunicación y la colaboración de formas tan fácilmente integradas puede ser que haya otras pero para trabajarlas con alumnos de tercer ciclo de primaria hay que tener cuidado porque claro te tienen que autorizar los padres resalto la idea de que para mí todas las herramientas son complementarias sean las que sean pero si es verdad que unas te ayudan más que otras en determinados momentos ¿tienes correo electrónico el alumnado? vamos a ver el correo electrónico tiene el alumnado pero solamente aquellos que los padres han dejado tener correo electrónico en Gmail es verdad que lo que es el aula virtual de Duca Madrid tiene la posibilidad de activar el correo electrónico también de los alumnos pero he preferido no hacer eso porque puede ser que en un momento dado algún alumno escriba algún mensaje inconveniente en los foros e iría directamente al correo y bueno le dirían los alumnos y quizás es mejor mantenerlo un poquito más controlado los padres se han autorizado a que algunos alumnos tengan cuenta de Gmail bastante porque claro luego le han hecho falta para poder también tener el blogger que le han autorizado a los padres y son los padres los que los supervisan y lo controlan y poder ahí también publicar lo que son los artículos que van realizando ¿cómo se han hecho? casi todos tienen acceso a internet en casa creo que hay un par de ellos que no problemas con las familias ¿cómo lo solventáis? vamos a ver estamos en tercer ciclo de primaria los alumnos ya son bastante más independientes las familias también como sabéis muchas veces están muy ocupadas en muchos sitios el apoyo pues es el que se puede tener y además muy bien en muchos casos pero no podemos pretender que por ejemplo el apoyo sea igual con alumnos de tercer ciclo que con alumnos de primer ciclo que necesitan mucho están mucho más los padres encima en este caso los padres controlan lo que van haciendo los alumnos pero claro siempre hay algunos casos que hasta que no han ido un poquito acostumbrándose y dándose cuenta que hay ciertas cosas que por ejemplo no pueden publicar los alumnos en los blogs pues ha habido alguna cosita que ha sido necesario controlar y la comunicación con los padres bueno al principio tener en cuenta que todo esto era muy nuevo y el volumen era un poquito más mayor ahora ya que han visto como vamos trabajando y que claro que los niños son bastante más independientes ya ese tipo de comunicación sigue produciéndose pero un poquito en menor medida sobre todo se le envía mensajes en el correo electrónico porque también los padres tienen su propio correo electrónico y se le manda algunos consejos o algunas cosas o alguna comunicación de tareas y actividades que vamos haciendo o noticias que se van produciendo empleadas con ellos también en los proyectos de servicio de mensajería interna de Moodle lo suelen utilizar ellos de vez en cuando no es que les haya dicho que lo utilicen pero algunos sí lo están utilizando con esto del tema de los foros libres los chats libres y lo que es la mensajería libre saben que el profesor puede en cualquier momento leer lo que ellos están poniendo entonces en este sentido sé que para cuestiones más entre ellos personalmente en casa utilizan más lo que es cualquier otro tipo de herramienta con el messenger o cualquier otro programa de mensajería que les permita a ellos ponerse en contacto en privado entonces en ese sentido sobre todo intervienen en aquellos foros en los que hay tareas escolares y de una forma libre ya son en el resto de foros por ejemplo los que hay así un poquito más de consulta intervenían mucho al principio porque les llamó la atención pero después han ido interveniendo menos lo que es por ese motivo el Hola Virtual si me permitís seguir haciendo la comparación permite una gran seguridad es un portal institucional y el registro está controlado desde el centro mientras que en otras herramientas hay dudas de seguridad es una empresa privada y también hay que tener en cuenta la responsabilidad de la familia en realizar los registros y controlar lo que están haciendo los alumnos y eso muchas veces bueno pues puede plantear también algunas dudas ¿crees que se desarrollen de mayor forma el aprendizaje abierto libre informal? la verdad es que yo creo que lo mejor es combinar todos estamos en el aula los alumnos están utilizando lo que son materiales tradicionales libros de texto porque es lo que ha acordado el ciclo pero luego intentamos con todas estas actividades abrirnos a otras posibilidades y enriquecer lo que es el aprendizaje con otro tipo de líneas de trabajo que también creo que se deberían trabajar en todos los centros independientemente de que a lo mejor la forma fundamental de trabajo sean los libros de texto pero estas líneas también tienen que explorarse y los alumnos tienen que trabajar la competencia digital y adquirir los aprendizajes correspondientes tal y como nos dicen en el currículo pero comprendo que algunas veces es complicado yo simplemente decir que el aula virtual me ha facilitado mucho esto en el aula virtual hay un alto control de contenidos con calificaciones integradas sin embargo en otra herramienta hay menor control y pocos servicios con calificaciones integradas sabéis que el modo está como una herramienta muy útil también pero lo que es la potencia de calificaciones que tiene el modo es muchísimo menor es una herramienta que utilizada como red social del micro blogging está muy bien pero para realizar controles ya más serios de calificaciones Moodle en este sentido tiene muchísimas más posibilidades con el aula virtual todos los alumnos tienen cuenta y mientras que en el resto de las herramientas hay alumnos que no tienen esa cuenta con el aula virtual cabe la duda de si seguirán usándola esto dependerá de los centros pero los alumnos que seguramente se hayan animado a publicar con blogs y otras herramientas en línea seguro que la mayor parte de ellos van a seguir publicando porque se produce un efecto contagio a todos les gusta hacer lo que sus amigos ven que se hacen cosas interesantes y seguramente en este sentido todas las herramientas que están en línea son un poquito tienen más ventaja para que ellos de forma independiente siempre y cuando estén supervisados por los padres que es lo mejor pues pueden seguir publicando cuando ellos crean oportuno en este sentido lo que es el aprendizaje informal se produce de una forma bastante natural pero aquí siempre recomiendo que sean los padres los que controlen bien que es lo que están haciendo los alumnos porque para eso no le han autorizado el que publica en un blog que ellos están controlando las cuentas ¿crees que el alumno de segundo ciclo podría utilizar la virtual? ¿tenéis experiencia? con el alumno de segundo ciclo no tengo experiencia pero siempre se pueden programar alguna serie de actividades más simples y yo creo que si podían realizarlas no es lo mismo aquellos centros en los que el alumno está acostumbrado desde primer ciclo a utilizar las TIC de forma creativa que aquellos en los que bueno hay que esperar cursos superiores para empezar con ese tipo de tarea porque antes no se ha hecho nada pues seguramente sí que pueden pero claro habrá que poner un poquito más vistoso porque Moodle no es una herramienta muy vistosa en este sentido y tener un poquito de más paciencia dedicarse un poquito a las actividades más simples y luego ir progresando poco a poco hasta que veamos que es lo que nos interesa utilizar más de todas formas en el aula virtual puedes por ejemplo incluir actividades JCLIC que se integran bastante bien y las puede evaluar lo que es la propia plataforma y guardar lo que es el libro de calificación los resultados que van obteniendo con el JCLIC lo mismo pasa por ejemplo con Hot Potatoes en este sentido también la puede utilizar de esa forma para que te vayan guardando el histórico de calificaciones y evaluaciones que van obteniendo los alumnos en lo que es por ejemplo con los JCLIC y Hot Potatoes aquí tenéis por ejemplo lo que es el libro de calificaciones por detrás bueno lo que es el libro de calificaciones en realidad no el libro de calificaciones que ven los alumnos es distinto a esto lo que ven a ellos son las actividades con las calificaciones que han ido obteniendo esto es la configuración de las calificaciones por decirlo de alguna forma en cursos anteriores había preferido realizar minicursos pero en este lo que he hecho ha sido sobre todo crear un curso y luego una serie de sus secciones en los que tienes pues puedes organizar las diversas áreas hay que tener en cuenta que lo que tú ves en Moodle en lo que es en el aula virtual como alumno es muy diferente de lo que tú puedes organizar en las calificaciones de tal forma que hay cosas que puedes calificar y actividades que no puedes calificar y agruparlas en otro sitio el tipo de calificaciones son muy diversas desde superado no superado hasta si quieres como me ha venido a mi bien en este curso utilizar crearme mi propia tabla mi propia escala de calificaciones con 5,1 5,2 7,1 7,2 7,75 porque me venía bien para algo que voy a comentaros pero lo que es en el aula virtual lo que hemos hecho ha sido suma de calificaciones de tal forma que le hemos ido dando positivos por cada actividad que iban realizando bien más positivos si estaba mejor hecha y luego se han ido sumando ¿cómo das de alta en Moodle a los alumnos de primaria? ¿cubren ellos mismos el cuestionario de ingreso? ¿lo hacéis con todos en el aula de informática el primer día? la verdad es que hace dos o tres años los hicimos como indicas de la segunda forma fueron ellos lo que ya una vez que tenían cuenta de Duca Madrid porque claro tienen que solicitar tener cuenta de Duca Madrid accedían a los cursos les daban la contraseña de acceso y a partir de ahí ya estaban matriculados pero últimamente prefiero yo matricularles a ellos porque bueno a algunos pues les costaba un poquito al trabajo un poquito de trabajo supongo que si el año que viene hacemos algún curso complementario pues a lo mejor también volvemos a revisar la forma de matriculación con contraseña pero como estaban empresando y eran alumnos que no tenían mucha experiencia con este tipo de actividades preferí yo matricularlos a ellos ¿qué peso le das a la evaluación final las calificaciones obtenidas en el aula virtual? como ya he dicho antes los alumnos también realizan lo que es en el caso concreto de educación para ciudadanía actividades escritas sobre todo dibujos sobre los temas que estamos viendo en este sentido también se les tiene en cuenta lo que son las actividades que las evaluaciones que van obteniendo con esos dibujos y al final pues como comprendo que hay algunos alumnos que le puede costar trabajo todavía de cual sea este entorno preferido hacer una especie de 50% o 50% de lo que es las actividades que hacen escritas cuando están en las mesas centrales más luego el otro 50% serían las calificaciones que obtienen en el aula virtual aproximadamente pero con otras materias la calificación se utiliza para evaluar para lo que es darle una nota o una valoración sobre el trabajo que han hecho de que han subido algún trabajo de un artículo que han publicado sobre un libro que han leído o cualquier otro tipo de actividad que en ese momento es conveniente por ejemplo hicieron algunos un artículo sobre la visita a la aula 2012 y también se la ha tenido en cuenta o si han realizado algún scratch sobre temas de inglés o algún quizúa también sobre temas de inglés se les va teniendo en cuenta si quieres lo puedes anotar en el aula virtual o si quieres llevas un registro aparte en un Google Docs o en una hoja en papel seguimos un poquito para adelante bueno la comunicación con las familias como habéis dicho antes bueno pues mantenemos un Gmail con ellos y de vez en cuando se les mandan notificaciones de lo que vamos haciendo y hay algunos consejos de cómo tienen que tener por ejemplo cómo tienen que tener o qué consejos tienen que tener en cuenta a la hora de considerar la autoría de los trabajos que van subiendo los alumnos o de las imágenes que utilizan y la verdad es que muchas veces te lleva a grata sorpresa porque bueno pues también te felicitan les gustan algunas cosas que vamos haciendo pero el problema es que claro los padres muchas veces están bastante ocupados algunos de ellos llegan bastante tarde y bueno están pendientes de lo que hacen los hijos pero ya está en contacto con el correo electrónico del profesor por algunas veces quizás pedir un poquito más del tiempo que se dispone en uno de los cursos hemos ido subiendo vídeos de los alumnos cuando realizan lo que llamamos el cuéntame un cuento porque a mí personalmente no me gusta tener demasiados vídeos de los alumnos individuales en la web entonces los tenemos durante unas semanas y luego lo pasamos a un curso privado a los que pueden acceder los padres con la cuenta del alumno y en ese mismo curso privado también vamos anotando las calificaciones que van obteniendo los alumnos de tal forma que los anotamos en la agenda en clase en papel pero también los anotamos en el aula virtual y esto la verdad es que me ha permitido pues tener una comunicación un poquito más adjetiva con los padres que saben en todo momento cuál es la calificación que han podido sacar y te he evitado algunos problemas como pasaba algunos cursos de alumnos que te daban largas con la agenda o que incluso llegaban a cambiar la nota y en este sentido este curso apenas se ha detectado ese tipo de problemas ha sido una ayuda bastante interesante con ese tipo de utilidad hemos realizado más actividades por ejemplo una de ellas ha sido la radio de clase nos hemos dividido en cuatro grupos y cada grupo tenía aunque aquí pone un productor y un locutor en realidad al final lo que hay es un locutor un entrevistado y los colaboradores a veces puede haber tres a veces cuatro es una actividad que hemos realizado y que creía yo que me iba a llevar bastante tiempo pero en realidad ha sido bastante simple los primeros 45 minutos los dedicamos a inventar los guiones estaban ellos por grupos sentados en el aula lo que es en las mesas normales e inventaban sus guiones si era sobre el tema de ayuntamiento pues sobre el tema de ayuntamiento y si era sobre el tema de los derechos y deberes de los niños pues sobre ese tema y luego en la segunda parte en los 45 minutos siguientes hacíamos las grabaciones de tal forma que cada alumno cada grupo primero ensayaba lo que era la grabación y después grabábamos es decir que en realidad lo que es las grabaciones nos han llevado una sesión de tarde yo me creía que iba a ser bastante más complicado pero ha sido bastante más llevadero de lo que parecía a veces hemos grabado la trascienda en vídeo para que siguiera como trabajábamos y la edición en casa ya si es verdad que la hace el profesor lo utilizamos Audacity o bueno cuando hemos realizado algunas grabaciones es OpenShot que también es software libre y nada estupendo porque el software libre vuelvo a repetir nos ha solucionado muchísimos problemas y dependiéramos de Windows para algunas tareas de verdad que estarían bastante ralentizadas mientras que con Max la institución del software libre de la Comunidad de Madrid hemos conseguido que los equipos estén funcionando con lo que es un sistema operativo de última generación es decir imaginaros que intentamos meter Windows 7 en un Pentium 4 a me parece que era 2,1 gigahercios o algo así y con un giga de memoria RAM pues imaginaros lo que puede pasar estamos trabajando con software de última generación y bastante bien la verdad es que no tenemos prácticamente ninguna queja ni ningún problema muy grande con respecto al uso del software libre ¿en qué horario se realiza el resto del profesorado participa? bueno se realiza sobre todo lo que es el trabajo de educación para la ciudadanía en la sesión de educación para la ciudadanía y luego otras actividades en otras sesiones que también vamos a la aula de informática en total son 2, 3, 4 sesiones a la semana la que vamos a la aula de informática más luego que cada semana dedicamos una sesión a hacer las grabaciones ya sea de de audio o ya sea la grabación de los cuentacuentos de los alumnos y si participa el resto del profesorado bueno pues en principio es una experiencia que le estoy realizando con mi grupo pero bueno por ejemplo se han animado algunos alumnos de sexto curso también a participar con el tema de los blogs y ahí están también ellos publicando los alumnos de sexto curso también tienen acceso a la aula virtual pero realizamos menos actividades algunas muy poquitas porque solamente es para una materia el aula virtual también nos ayuda como apoyo a otras tareas colaborativas en lo que comentaba antes del periódico de clase ¿qué es lo que hacemos para trabajar el periódico de clase? bueno pues creamos los grupos son cuatro grupos uno va a hablar sobre temas del cole y nuestro entorno otro sobre cuentos cuentos que llamamos descolocados porque tienen que cambiar los personajes y luego otro grupo se encarga de temas generales personajes y noticias y luego otro grupo ese es el de los pasatiempos lo que hacen ellos es que nombramos un responsable de sección del periódico y cada grupo tiene un responsable y cinco redactores en el aula virtual en un foro vamos escribiendo los artículos y los vamos subiendo así como las fotos los enlaces de todo aquello que nos parece interesante luego los responsables de cada grupo les van dando consejo a sus compañeros tanto de forma presencial si es que vamos de forma presencial al aula como también a través del propio foro si es que lo hacen desde casa en virtual y luego cuando ya más o menos tienen decidido los artículos los responsables de los grupos lo copian al Google Docs este año como hay más alumnos que tienen cuenta de Google Docs es posible que no solamente los responsables de los grupos participen en la corrección de las tareas dentro del propio Google Docs sino que también lo pueden hacer pues no sé en torno a 17 o 18 alumnos que son los que tienen cuenta de Gmail y Blogs en el grupo hay alumnos integrados es decir alumnos con necesidades especiales trabajan de la misma manera pues normalmente hasta ahora casi todos los grupos que he tenido tenían algún alumno de necesidades especiales pero este curso no hay ninguno se podría adaptar es decir siempre hay actividades que puedes poner adaptándolas a sus necesidades o incluso que los compañeros le ayuden de forma colaborativa a realizarlas pero este año en concreto no hemos tenido alumnos con necesidades especiales desde luego bien pues vale pues nada muchas gracias prefieres profesor bueno maestro vamos a con esto voy a contar una anécdota soy andaluz soy de Granada aunque esté ahora mismo destinado en Madrid pero cuando llega aquí a Madrid decía maestro 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 y dirá eso no lo decimos aquí eso lo habrá dicho en tu tierra y efectivamente bueno pues yo soy más maestro también por eso porque en Andalucía la expresión que utilizaban los niños era maestro 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 y en este sentido pues casi prefiero maestro también vamos a ver otra actividad que también estamos utilizando que hemos realizado bueno en el aula virtual también podemos poner enlaces a actividades interactivas en cualquier momento la web que tengo personal es la de Juedulán entonces ahí tengo clasificado por temas lo que es los contenidos de primaria bastante de ellos y desde el aula virtual ponemos enlaces a lo que eran algunos temas que íbamos tratando hace dos años también hicimos lo que fue Juedulán Tube que lo veis ahí abajo pero claro como luego realizamos otras actividades lo tuvimos que un poquito parar y entonces en este sentido hay colgadas algunos vídeos sobre materia sobre contenidos que íbamos tratando y los utilizamos también en casa en clase como veis el blog personal es el Juedulán Blog que es un blog mixto en el que también vamos avisando de las tareas vamos poniendo un poquito qué es lo que vamos haciendo y en realidad no publicamos muchos artículos pero bueno pero vamos orientando también cada unidad sobre todo de lengua y matemáticas sobre los contenidos que creemos más interesantes y también les ponemos ahí enlaces a lo que son pues actividades interactivas que pueden utilizar en casa para complementar los aprendizajes algunas de ellas las utilizamos en lo que es en clase pero luego también en casa sé que algunas de ellas las utilizan yo creo que algunos aplausos pues nada muchas gracias ya sé yo que el tema este Juedulán lo conoce alguna gente pues nada intentaremos ir mejorándolo porque al estar también en varios compromisos pues me resulta complicado atenderlo como me gustaría bueno y en la virtual también se pueden hacer muchas actividades de diverso tipo por ejemplo aquí tenéis una especie de mini olimpiada en la que a los alumnos se le ponen las actividades para que ensayen las pruebas y luego de forma oculta están lo que son los test que son las mismas actividades de arriba que luego en otra sesión tienen que realizar de esta forma ensayan primero las actividades y luego en el libro de calificaciones puedes comprobar tanto como le han ido los ensayos como cuando luego pones a la vista de los alumnos los test como lo han realizado adelante para que los alumnos aprendan canciones aprendiendo ah va que estoy poniendo también enlaces muy interesantes muchas gracias como veis todo esto es como se ve el curso de la virtual cuando está el profesor editando lo que puede suprimir actividades o puedes ocultarlas bien también utilizamos el aula virtual como apoyo para trabajar esto fue el año pasado con Prezi porque colgamos en el aula virtual una serie de fotos y de textos que podían utilizar para las herramientas en línea de presentaciones los alumnos utilizaron esos textos para hacer las presentaciones de una forma guiada y lo que nos sirvió fue sobre todo para repasar algunos contenidos pero en fin eso lo podemos complicar mucho más nuestra intención era simplemente realizar una primera experiencia de contacto en los foros como habéis visto se pueden entregar tareas se pueden hacer de muy diverso tipo y lo que hacíamos al principio era eso poner una serie de foros muy simples incluso cuando a lo mejor plantea un tema de que vamos a hacer una presentación sobre la comunidad de Madrid bueno pero cada uno tiene que hacer una presentación de una población distinta aprovechábamos el foro para que cada uno comunicara a su población y si coincidían pues tenía que intentar uno de ellos ponerse de acuerdo para elegir otra distinta algunas veces aparecía algún pequeño conflicto pero bueno no era en realidad nunca grave y al final se solucionaba y en los foros como indica aquí se pueden calificar las intervenciones el año pasado también utilizamos en modo y sobre todo en matemáticas hacíamos una serie de encuestas sobre problemas y los alumnos iban dando su opinión sobre cuál podría ser la solución entre las que se le daban y luego en los comentarios iban poniendo sus opiniones sobre por qué lo hacían de esa manera cuál podría ser el proceso las posibles soluciones y es una actividad que bueno es muy interesante y que se puede hasta también utilizar en cualquier aula virtual ¿dónde se expresa más el alumno? ¿en el corro de clase o aquí en el foro? pues en los dos sitios es que según el tipo de actividad que realizamos no siempre utilizamos lo que es en clase realizar grupos para que estén ellos en contacto y muchas actividades las tienen que hacer solo en virtual entonces en virtual tienen que dar sus opiniones y tienen que subir los trabajos y los alumnos incluso pues les orientan sobre cómo pueden mejorarlos seguimos con Juedula en Blog ya hemos dicho que aquí podemos ver una sección que hay que ver cosas de clase y luego también tenemos un artículo que antes lo hacíamos con un Google 2 incrustado en el que anotábamos las actividades que íbamos realizando y que para el día siguiente íbamos a corregir ahora utilizamos lo que es un artículo del blog también hay que decir que en cierto modo estamos ahora intentando cambiar un poquito la metodología en vez de estar los niños sentados como estaban antes en fila ahora están trabajando en grupo con la intención de que ya se convierta en forma de trabajo permanente y bueno a lo mejor el tipo de trabajo con las actividades lo variamos un poquito y las anotaciones que realizamos en el Juedula en Blog van a ser distintas pero bueno ya iremos viendo cómo va dando qué resultado va dando todo esto de la hora virtual tiene un histórico porque claro empezamos en el año 2007-2008 con el hecho de que personalmente asistí a un curso de formación en Moodle la práctica que hice fue sobre Scratch y esa misma práctica luego la incluimos como curso en el propio curso público de la aula virtual del centro las nuevas tecnologías son más usadas por las nuevas generaciones por tanto pienso que prefieren el foro para que se expresen depende también un poquito del tema porque ya dijimos que al principio utilizábamos foros de dudas y les gustaba mucho pero luego cuando se acostumbraron ya a utilizar los foros ese foro de dudas lo han ido utilizando con muy poquito y donde han ido interviniendo más luego ya han sido en los foros que dedicamos a las tareas a la entrega de tareas y a preguntas sobre discusiones sobre debates pero porque se pedían sobre todo escolarmente lo que es la comunicación entre ellos de forma más informal lo hacen normalmente a través de mensajería según me comenta en el 2008 ya empezamos con los nuevos minicursos entonces tenemos un blog en el que publicábamos las diversas actividades que iban haciendo los alumnos que eran sobre todo escanear dibujos que iban haciendo los alumnos mapas y luego también tenemos una cuenta de scratch que controlaba personalmente a la que subía animaciones de scratch y luego incrustábamos dentro de nuestra descubrieteca este blog dejó de mantenerse por decirse de alguna forma y bueno está simplemente en la red para que pueda verse el contenido no se ha actualizado desde el año 2009 si, perfecto que utilicen software libre es lo que pretendemos alguna alumna tenía que utilizar Windows en algún momento dado pero es porque como tenemos el arranque dual teníamos el sistema operativo Linux que lo estábamos mejorando y no se podía utilizar en ese momento y entonces se iban a Windows pero a lo mejor si estaban trabajando 12 alumnos eso han pasado en algunas sesiones y con un alumno o si en algún momento había alguna sorpresa pues teníamos esa segunda opción pero lo que saben ellos es que cuando llegamos a la hora virtual y nos vamos a Max de hecho cuando salimos les tengo que decir que reinicien el equipo para que se reinicie en Windows que vamos a hacer luego los siguientes grupos vienen a utilizar las actividades interactivas desde Windows no están acostumbrados a Max y bueno pues es una especie de no voy a llamar batalla pero si un poquito de una tareita que tenemos que ir poco a poco mejor aprendiendo muchos profesores de que el software libre nos ofrece lo mismo y mejor que cualquier otro subprimativo y además con unos requerimientos de equipos muchísimo más bajos y con una fiabilidad enorme todo se actualiza con una facilidad tremenda yo no sé yo aquí voy a hacer otra comparación es como yo que sé si de pronto para actualizar un Ferrari hay un técnico para las ruedas un técnico para el volante un técnico para el alerón trasero un técnico para el alerón delantero un técnico para la caja de cambios en Max tú lo único que tienes que hacer es pulsar un botón y se actualiza automáticamente todo es decir cualquier tipo de aplicación tanto el sistema operativo como los programas de procesadores de texto de tratamiento de imágenes absolutamente todo necesitas se puede decir que tú eres un solo técnico le das a un botón y con un solo botón ya tienes actualizado tu bolido y además un bolido que funciona estupendamente bien en comparación con el software privativo ya sabéis que estamos comparando un software de última generación que necesita un giga de RAM para funcionar además que funciona en equipos de bastantes antiguos de ya estamos diciendo 21.4 de 2,1 gigahercio con intentar meter ahí un Windows 7 ya sabéis lo que puede pasar ese bolido es que ni arranca con el Windows lo que es con el software libro nos ha solucionado muchísimos problemas si lo dejas en Max tal vez nadie se dé cuenta eso lo intentamos pero se dan cuenta lo conocen ven la diferencia y lo intentamos pero como tenemos una serie de aplicaciones que solo están en Windows ya sabéis cuáles son pues prefieren ellos Windows y bueno el trabajo de software libre va a ser de poquito a poco despacito de vez en cuando es verdad que puede encontrarte algún compañero que por no apagar el ordenador se queda con Max pero siempre que van a hacer algún tipo de cosas ya un poquito lo que ellos llaman que necesitamos las herramientas que solemos utilizar pues se suelen cambiar es un trabajo que va a ser complicado y que estamos intentando hacer yo simplemente darle la máxima alabanza al bólido de Max que estamos diciendo que es un sistema operativo de última generación y que funciona con unos requerimientos muy bajos vamos increíbles tú intentas hacer eso con en una prueba de Fórmula 1 y con Windows 7 no arrancaría ese equipo de ninguna forma y con Max le ganaría incluso al equipo que van con Windows 7 llegado el caso por decirlo de alguna forma pero bueno quizás es no sé si a exagerar pero es una forma de describir la situación de que tenemos que ir migrando poco a poco a un sistema de software libre que es mucho más racional mucho además más respetuoso con lo que son los valores educativos porque el software libre está basado en la colaboración de todo el mundo incluso de no expertos en lo que es en los sistemas operativos somos profesores y estamos colaborando con Max yo por ejemplo soy un profesor normal y colaboro con Max desde mi punto de vista pedagógico y didáctico y encantado encantado de las aportaciones que hago encantado de las aportaciones que hacen otros compañeros y esa libertad y esa facilidad esa flexibilidad y esa apertura que hay en una distribución de software libre no la hay en el software privativo en el que todo está bastante bien delimitado y para simplemente instalar un programa te tienes que ir a ese programa instalarlo y si lo quieres utilizar con una versión más reciente irte a otra vez a la web descargarlo y volverlo a poner con Max le das a un botón y se actualizan absolutamente todos los programas que tengas y si ya hablamos de virus y de todas esas cosas yo estoy despreocupado en fin que además incluso comparando Max en su versión 6.5 con Windows XP de hace unos añitos de como tenía que estar configurado arranca mucho más rápido Max que Windows que Windows XP perdón bueno la metodología como veis pues se han intentado bueno el problema de no se apuntó al proyecto de escuela 2.0 bueno pues si se apuntara o si si llegara a ser eso posible pues está claro que lo suyo es que implementen solo software libre en los equipos porque en estos momentos de crisis que no tiene sentido gastarse dinero en software privativo cuando a nivel educativo tiene muchísimo más valores el software libre que cualquier otro tipo de software de tipo privativo implicaciones metodológicas bueno pues con las herramientas que voy a ir utilizando activa, participativa colaborativa creativa constructiva progresiva de lo más básico a lo complejo agrupamiento diverso porque también hemos hecho como veis trabajos en grupo en pareja cuando ha sido necesario contextualizada flexible abierta porque vamos al ritmo que podemos creo que la filosofía tras el software libre es más importante que la gratuidad pero veo que al ponente además le resulta más cómodo por lo que comenta tengo que probar Max de verdad que tenéis tener en cuenta que Max por ejemplo una distribución en la que lo que es el DVD está completo de aplicaciones los 4 GB están completos de aplicaciones tú te lo vas a instalar y ya vas a tener instalado todo automáticamente todo lo que necesitas no voy a decir que todo sea perfecto pero vamos nos falta muy poco para que en el software libre absolutamente todo sea perfecto y con la ayuda de todo el mundo si cada vez lo utiliza más gente va a ser mucho más fácil bueno como valoración general un poquito desde lo que hemos hecho desde 2007 hemos trabajado con actividades interactivas con el web virtual con blogs con servicios web y claro no estamos en la escuela 2.0 en este caso pero tenemos equipos esos equipos nos permiten ir a un ritmo lento de integración de las TIC y hacer algunas cosas curiosas por lo menos hay una ola TIC para todo el centro ya digo que desde hace 10 años tenemos PDI que vino hace año y medio y si se me permite es una PDI que nos ha dado el ayuntamiento no nos la ha proporcionado la comunidad y en este sentido pues me está sirviendo pero vamos la PDI no ocupa ningún núcleo importante dentro de de lo que es el trabajo que queremos hacer con las que a mi me gusta más trabajar con lo que es la creación la colaboración la comunicación y bueno todo lo que es un poquito buscar información las actividades interactivas tienen su lugar pero y la explicación del profesor también pero la PDI en este sentido no ha revolucionado especialmente nada en lo que es la metodología de clase nos ha sido posible a pesar de este ritmo lento realizar actividades interesantes con bastante esfuerzo con imaginación y el obra virtual ha facilitado el tratamiento colaborativo y creativo de la competencia digital de una forma segura y simple y los blogs la intensifican y la enriquecen el nivel de competencia digital ha mejorado bastante y hemos disfrutado muchísimo usando software libre max y servicios en línea blogs presentaciones en modo y bueno todas las herramientas que hemos comentado a pesar de ello yo quiero sacar una conclusión que aquí los verdaderos protagonistas son los alumnos sus mensajes que son los que de verdad hay que felicitar se han portado estupendamente han dado todo lo que tienen de sí si no pueden hacer más es porque los medios son limitados las sesiones que podemos dedicar son las que son y la ayuda que están prestando a las familias en este sentido es la que pueden prestar no podrían prestar mucha más porque lo están haciendo estupendamente hay que felicitar también a las familias y nada yo en este sentido lo que quiero decir es que aún no teniendo demasiadas TIC se pueden hacer cosas lo suyo sería que porque es un derecho básico ya de los alumnos el que todos tuvieran acceso a las TIC en una proporción de 1.1 también para el trabajo en el aula no digo para hacerlo todo con TIC pero si para el momento que fuera necesario que pudieran utilizarlo es un derecho ya básico la competencia digital es una necesidad y en general las TIC si nos damos cuenta ya podemos decir que constituye una necesidad básica de cualquier persona en este sentido hay que mejorar allí en aquellas comunidades en las que no han implementado sistemas de 1.1 no porque el hecho de que no se pueden hacer otras cosas y hay gente que está haciéndolas muy bien sin tener tantas dotaciones sino porque ya yo lo considero personalmente un derecho básico ya de los alumnos y que bueno eso que llamamos hace tiempo eduno TIC igualdad TIC para todo el alumnado porque no podemos seguir permitiendo que haya alumnos que estén en una brecha superior a otros y todos deberían de tener acceso a lo que es la información en los centros la conectividad debería ser la que tiene que ser no la que tenemos porque nuestros alumnos se merecen lo mejor y no simplemente el tenerse una serie de instalaciones que pueden servir pero no son suficientes para los que de verdad habría que trabajar en la competencia digital bueno yo en principio no tendría mucho más que comentaros no sé si queréis realizarme alguna pregunta más y nada gracias por el aplauso en este principio y no sé si hay alguna pregunta perdonad que me haya un poquito extendido con el tema de Max pero es que de verdad el software libre hay que ya hacer que sea el software que se utilice en todos los sitios yo comprendo que queda un poquito de camino pero que nada más que por los valores que tiene detrás hay que hay que favorecerlo por todos los sitios nada muchas gracias Diego internet en el aula Marco Alberto Armada gracias también Fernando Lison Giselda y bueno si tenéis cualquier pregunta me podéis encontrar en la red ni internet en el aula como veis en directo soy un poquito más nervioso gracias a ti pero bueno me ha encantado contar un poquito las cosas y gracias a todos de verdad pues te agradezco mucho este rato tan agradable que nos has hecho pasar y de verdad me haces un trabajo impresionante con esta cantidad de herramientas que utilizas cada una cuando mejor te encaja y la integración que haces de las que tienen el aula de primaria me parece impresionante así que mis felicitaciones de verdad no yo creo que no porque yo ya lo pensaba antes nada gracias a ti yo no sé si también un poquito la amistad influye en esto pero bueno vale pues nada de todas formas la pues nada muchas gracias yo sé que hay mucha gente que hace trabajo estupendo de una forma u otra en las redes lo que he ido haciendo no lo he hecho porque ha surgido de algún sitio inesperado sino porque lo he ido aprendiendo con los compañeros en la red con los compañeros que vosotros en otra serie de lugares incluso bueno muchos compañeros también algunos con el Chris y nada ha sido gracias a ellos a los que el impulso me ha ido animando a ir haciendo todas estas cosas entonces más que el agradecimiento a mí yo siempre digo que es más agradecimiento tanto de esas personas que han ido dándome impulsitos porque si no de verdad que no hubiera hecho ni la cuarta parte de lo que he hecho pero si tenéis algo que preguntarle antes de hombre yo te voy a ocurrir un poco pero bueno si me dicen por aquí el tiempo no se sintió pues bueno pues por lo menos algo de alivio siento porque a lo mejor me he extendido un poquito más de la cuenta he estado encantadísima de todas maneras bueno yo sé que si hay alguna pregunta yo respondo respondo pues ya sé que lo sabéis de otras ocasiones en otros webinars habéis estado pero mañana por la mañana seguramente estará ya colgado el enlace a la grabación y a lo largo de viernes por la tarde o el fin de semana colgaremos también el vídeo en el canal de YouTube de Internet en el Aula y el podcast también de Antonio bueno pues nada pues muchas gracias he leído en el chat algo de de una personalización de primaria ¿puedes aclarar algo? bien os aclaro porque vamos si me tocáis el tema del software libre pues de aquí puedo estar hablando todo lo que haga falta voy a ver si si puedo poner la presenta lo que es la diapositiva para que veáis la apariencia bueno Max tiene varias opciones de instalación cuando os descarguéis la ISO y lo que más en el DVD bueno hay gente que no utiliza ni siquiera el DVD para instalarlo porque también se puede instalar en lo que son en los pendrives y en otro tipo de medios bueno pues cuando luego iniciéis el DVD para instalarlo vais a ver que una de las opciones te permite hacer una instalación de podemos decir más básica bueno más básica con lo que lea hay instalación estándar de Max también hay varias opciones en este sentido porque hay creo recordar que era alumno así que Fernando me va a echar una mano seguro Fernando Lizón y luego también para lo que son para ordenadores con temas de servidor no más recuerdo exactamente que nombre tenía las diversas opciones y hay una opción que también te dice alumno para alumno de infantil y primaria creo que era y lo que hace es que si solo utiliza la instalación estándar te instala una serie de programas que son los que más o menos le van a ser utilizados por la mayor parte del usuario y si pulsas en la opción de personalización de infantil y primaria vas a tener esos mismos programas más otros poquito más que hemos añadido más esta especie de panel que ves aquí para facilitarle el acceso a los alumnos a algunas aplicaciones la personalización lo que procura es eso intentar facilitar el acceso a los alumnos en las aulas no sé si quieres en este sentido hablar más saber un poquito más si visitas Max puedes ver la documentación y ahí ves cuáles son las características me ha venido estupendamente la personalización también está funcionando en los equipos IBM que ya tienen unos poquitos añitos y bueno hay que hacer un pequeño retoque pero funciona porque bueno ya tened en cuenta que intentar meter por llamarlo de alguna forma un 600 en una carrera de la última generación es un poquito complicado pero más en el chat tenéis un enlace a la página a ver gracias a ti a ver Fernando Alisson me ha echado aquí una manita NanoMax escritorio personal por alumno profesor y el servidor ahora va aparte bueno pues nada el servidor pues muchas gracias Fernando algunas veces también los que estamos un poquito relacionados con el tema nos despistamos con alguna cosita recuerdo de un curso de coordinados TIC el grito de guerra viva el software libre pues sí ahora hay que gritarlo siempre un poquito porque es que es el camino que hay que seguir precisamente no es ya la alternativa sino el camino que hay que seguir no tendría sentido en el tiempo que andamos seguir gastando dinero aparte de otros valores también va a tratar de software libre y tecnologías libres van a estar con nosotros Antonio Monge y Miguel Ángel Pereira del CELEC que precisamente se dedica al desarrollo de este tipo de tecnologías vale pues genial saberlo bueno sabíamos lo que estamos en este tema de aquí de la red pero estupendo que lo sepa ya todo el mundo porque yo creo que es necesario y seguro nos van a dar información muy interesante para orientar muchísimo mejor de lo que yo pueda hacer porque he visto una pregunta que si se podía ejecutar una demo vamos a ver la mayoría de las distribuciones de software libre de Linux pueden ser ejecutadas desde CD-ROM es decir que lo que haces es meter el CD-ROM en tu unidad lectora arrancas el ordenador para que se inicie desde el CD-ROM y aunque tarda un poquito más que si lo instalas en el disco duro puedes luego arrancarlo y ver como funcionan las diversas aplicaciones sin tener que instalarlo simplemente utilizando el DVD arrancándolo desde el DVD va un poco más lento pero si ya estos equipos que hay tan potentes la verdad es que una vez pasado el tiempo de que ha arrancado hay muchas aplicaciones que funcionan bastante bien y bastante rápido convencer a los compañeros del centro si todavía es un proceso que hay que seguir de los colegas del centro utilizan el aula virtual ¿cómo crees que se puede sumar a los profesores de secundaria? el aula virtual del centro lo estoy utilizando yo no se puede decir se han hecho intentos de que otros compañeros lo utilicen pero bueno es una herramienta que todavía puede quedar un poquito lejana para muchas personas porque están todavía podemos decir en la fase que le interesa mucho las actividades interactivas le interesa mucho todo lo que es el tema de la PDI y dar un saltito más a veces es complicado pero bueno estamos ahí ha habido alguna compañera que ya se ha animado ha participado y bueno iremos poco a poco en este sentido ¿y cómo crees que se puede sumar a los profesores de secundaria? bueno de secundaria me imagino que como en todos los sitios con paciencia intentando mostrarle la cara positiva del aula virtual aquí en este sentido es muy interesante intentar convencer al equipo directivo para que también la potencie un poco pero son los mismos problemas que tenemos con cualquier otro tipo de iniciativa que realicemos en un centro con paciencia si no convence mucho y si conseguimos que el equipo directivo pues la implemente con más fuerza pues ahí tenemos muchísimo más ganado toda esta selva y funciona en modo lib sin instalar nada estupendo Fernando me refiero a Max pues sí eso se puede hacer sin problemas es decir simplemente es descargarse la ISO desde la web de Max grabamos el CD y lo arrancamos desde el CD del equipo y ya podemos ver cómo es Max lo que ocurre es que la personalización de infantil y primaria no se puede ver desde el DVD Live eso quizás arranca con lo que es de una forma estanta por decirlo de alguna forma pero no está la personalización para tener la personalización siempre hay que instalarlo de todas formas sin tener la personalización veis la mayoría de las aplicaciones que tenéis en el panel en el panel añadidas hay a lo mejor cuatro o cinco más no hay muchas más el aula virtual se integra muy bien con las PDI sí, sí he dicho que utilizo también la PDI como herramienta complementaria pero si como ocurre ahora mismo la PDI no falla la aula virtual es la herramienta fundamental y otro tipo de servicios que están utilizando los alumnos ese problema lo tenemos todos los colegios gracias sí, es general en el aula virtual de Comadría hay más centros de secundaria que de primaria falta ver qué se hace bueno Fernando Lizón en este sentido puede hablar mucho más de secundaria y daros muchísimos más consejos es el Fernando Lizón uno de los grandes defensores de Max en su centro tiene además todos los equipos con Max no vais a encontrar Windows y lo está haciendo genial y la gente la verdad que según comentan le está respondiendo estupendamente quizás en secundaria en este sentido sea un poquitín más posible más que en primaria porque en primaria hay mucha aplicación de Windows clásica que todo el mundo quiere tenerla y bueno y algunas de ellas se pueden ser una de Max pero es un camino que a mí por ejemplo me gusta mucho pero otra sí si no pues si os parece bien si no hay más preguntas podemos ir ya cerrando la sesión de hoy por nada gracias y dar las gracias a todos los asistentes también por estar aquí otra vez en otro webinar de Internet que habla y os esperamos el próximo jueves un abrazo Antonio gracias de nuevo por venir con nada muchas gracias a todos un abrazo María Jesús bueno pues muchas gracias Pablo Diego Camil Griselda a todos y buenas noches a todos o buenas tardes porque hay mucha gente que no hemos dicho que tenemos gente de México de Colombia de Argentina y ellos están a siete horas de diferencia o sea que también hay que agradecerles el esfuerzo en el cambio horario Pablo nos haces una pregunta sobre cuando habrá un tema sobre webquest pues cuando tengamos un ponente que se anime a colaborar y a proponer en el webinar en Internet en el aula estamos siempre abiertos a nuevas propuestas Griselda sí a esta misma hora siete y media hora española es el webinar con Antonio Monge y con Miguel Ángel Pereira sobre software libre y tecnologías libres tareas compartidas muchas gracias Pablo por el contacto de Carmen Barba bueno Griselda no te preocupes ya sabes que siempre ponemos los enlaces a la grabación y a los vídeos en el canal de YouTube podcast también convertiremos el webinar igual que este de Antonio también se convertirá el siguiente en podcast en el canal de podcast de Internet en el aula o sea que tienes tres opciones diferentes para poder seguir el webinar a posteriori gracias a ustedes gracias a todos ustedes por venir muchas gracias hasta el próximo jueves entonces muchas gracias adiós a todos gracias